Lo que sucede en esta parte también de la frontera nuestra tiene que ver con los casos de abuso sexual que se dan en los centros escolares. Hay un caso, dos casos que se, bueno, son 16 denuncias, 16 casos que se presentan en dos escuelas de Mexicali, ya lo hemos mencionado, en esta Benemérite Escuela Leona Vicario y también en una escuela de la Robledo. El día de ayer la señora Dulce Angulo, que sale a la zona de La Garita para protestar, para exigir que se continúe con la búsqueda, con la pesquisa. Curiosamente, no sé, muchos medios de comunicación le llamaron que fue un volanteo. Realmente eso no es un volanteo lo que da, si bien es cierto, entrega volantes o más que volantes, entrega estas hojas con la imagen y con este de los niños no se tocan. Y exigiendo a la Fiscalía y a la Secretaría de Educación que hagan las investigaciones, pues, prontas, expedites y que ya se detenga este prófugo de la justicia, Ricardo Roberto, de 46 años de edad. Pues no es un volanteo, es un ejercicio de protesta, esto es evidenciar de nueva cuenta que las madres no se van a callar Villa y ahí estuvimos en La Garita. Bueno, ciertamente el día de ayer, justo en el puerto de entrada peatonal, es donde un grupo de padres de familia, madres también, se encontraban para mostrar su inconformidad, por un lado, pero principalmente para visibilizar, para visibilizar al presunto responsable de al menos 15 agresiones, que se han dado 14 en la Primaria Leona Vicario, una más en la colonia Robledo, y pues bueno, tenemos justamente a la madre de familia, a la señora Dulce Angulo, justamente una de las más activas que ha sido en este, pues la verdad, un verdadero calvario, ¿no? Que ha sido bastante, bastante complicado emocionalmente, para visibilizar este problema. Vamos a escuchar. Simplemente siguiendo haciendo ruido, ¿no? Que esto no pase, pasó ya, ya entramos otro año, pero que no den carpetazo, ¿no? De que, ay, ya se les olvidó, ¿no? Como, vulgarmente se dice, es mi madre, aquí estamos todavía, ¿no? A la familia, a los celestos, porque el dinero que puede tener, se le tiene que acabar en menos de seis meses. Y en el oficio, que todo mundo sabe, están varios artículos de la Secretaría de Educación de Baja California. Si no saben, agarren el Google y leanlos, por favor, para que vean que el señor sigue percibiendo su mismo sueldo y tiene su mismo puesto o su mismo cargo de director. Simplemente está en un área administrativa mientras la escuela se encuentra en investigación. Punto. Sin embargo, usted ya presentó denuncia en contra del director, ¿no? Ah, sí, y contra quien resulte responsable, porque se me hace que eso se minimizó, ¿sí? En vez de hacer las cosas, digo bien, y te lo digo con palabras que a lo mejor suenarán muy, no sé si malas. El señor quería irse cuando cumplieran los 100 años de la escuela de una vicario. Era su proyecto de vida para terminar su carrera como maestro, porque creo que ya tiene los años para jubilarse. Está perfecto. Y esa era su cerecita del pastel, no decir, ¿sabes qué? Yo cerré mi ciclo dando los 100 años de la escuela de una vicario. Pero hubiera sido el hombre más aplaudido y más amado si hubiera detenido a este pedófilo ese día. Porque esa hubiera sido la estrella de su culminación, de su carrera, más que los 100 años. O sea, nadie se hubiera acordado de los pinches 100 años de la escuela, más que él hubiera hecho lo que debió haber hecho. Hablar al 911 y decir que había un pedófilo dentro de la escuela. Padres y padres, la señora Dulce, el cuestionamiento que hace hacia el director, dice, sigue percibiendo su sueldo. No lo han corrido, lo cambiaron nada más. Algo que se ha cuestionado entre los protocolos que tiene la Secretaría de Educación. Más aún cuando ya hay una denuncia penal de por medio. Y aunque no lo hubiera, ¿no? O sea, aunque no estuviera la denuncia, de todas maneras tienen que hacer un proceso. Por eso, veremos si reacciona la Secretaría de Honestidad, porque ha brillado por su ausencia en este y en tantos casos ligados a casos de corrupción. Acá, pues, son las omisiones que se comete desde una escuela, desde la inspección, desde la Secretaría de Educación. En este caso, no importa que se hayan reunido, porque todo lo quieren decir con... No, 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 pero no te preocupes, y Villa, porque ya se reunió el secretario con las madres y padres de familia. Pero ya se reunió la gobernadora, pero ya se reunió con la talina. Nos vale que se reúnan. Acá no se trata de cuántas veces se reúnen con las víctimas, sino de qué manera les dan justicia. Si lo resolvieran, no tendrían por qué reunirse seguramente. Exacto. Digo, porque al final de cuentas se reúnen precisamente para esta situación, ¿no? Me parece que incluso hasta fue muy prudente. Sí, bien, fue muy clara, fue muy prudente porque dijo, no se preocupen. Se va a revisar qué tipo de trabajo realizó el director de la escuela para determinar si realmente cometió omisiones. A juicio de ella, y es lo que mucha gente piensa, hubo omisiones y se actuó de manera tardía. Por parte de la Secretaría de Educación es un hecho, porque las primeras casos se documentaron en la Robledo y lo único que hicieron fue cambiarlo de escuela, mandarlo al anamicario. Por parte de la Secretaría de Educación, ya, eso es claro que fue un error, que cometieron omisiones severas y que tendría que haber alguna sesión en la Secretaría de Educación. Yo creo que es un hecho. Lo segundo, que es la intervención del director del plantel educativo, pues como lo dijo la propia madre de familia, está en análisis. Tiene que separarse de su trabajo, de su área, para poder hacer una revisión seria y ver qué es lo que terminó ocurriendo, cómo se actuó a detalle. Esto es parte del protocolo. Porque había padres de familia que se estaban inconformando, se estaban manifestando, exigiendo que regresara el director ante una situación donde hay 14 menores de edad, víctimas de abuso sexual, presuntamente por un docente. Pues bueno, yo no sé en qué mundo se estaba viviendo, ¿no? Sí, increíble lo que sucede acá y especialmente, pues bueno, la poca sensibilidad que se tiene por parte de la misma escuela, Elena Vicario, ante esta situación. Y toda esta movilización, que quienes la hacen, las madres y padres de familia. O sea, no hay más para dónde hacerse. Organizaciones de la sociedad civil, pues bueno, no han respaldado este... Y hay una desesperación incluso por la madre de familia, ¿no? De no sentirse arropada o acuerpada por nadie, más que por las mismas madres y padres víctimas de este presunto pederasta. Y que ya está siendo buscado en otras entidades del país, está prófugo de la justicia, siete órdenes de aprehensión, mija. Y seguirán sumando, ¿no? Una más si tiene la blancanía, eso está infeliz, ¿no? O sea, al final, ya al final de cuentas podría darse la posibilidad de que incrementaran las querellas. Esto es algo que también se ha planteado, es una posibilidad. Sin embargo, las autoridades hasta el momento han mantenido sigilo, ¿no? Han mantenido, pues, poca información. La semana pasada hablaron al respecto, daban algunos datos generales, pero a las familias, la familia lo reconoce, incluso la propia Dulce Angulo lo señala, estamos, pues, en sigilo, la autoridad está en sigilo, no nos dice mucho, no nos dice muchos datos, no nos proporciona mucha información. Pero, bueno, por nuestra parte haremos lo propio, haremos nuestro esfuerzo para tratar de dar con este individuo.